Bueno, pues vamos a tratar esta tarde del tema del comercio justo, pero desde una perspectiva crítica, una crítica que intenta ser constructiva, es decir, es una crítica de quien quiere aportar caminos nuevos y no tanto de quien desde fuera descalifica un movimiento como es el del comercio justo. ¿Por qué es necesario hoy tener una revisión crítica? Pues por dos razones fundamentales. La situación global y económica ha ido cambiando, entonces el comercio justo tiene que adaptarse a la situación actual, tanto los desafíos que supone la crisis como los desafíos que supone el modelo de desarrollo que tenemos que ir reconstruyendo. En segundo lugar, porque realmente el comercio justo, desde su origen hasta hoy, pues ha ido evolucionando. Originalmente, pues nació con una filosofía muy vinculada a las ONGs, a los movimientos sociales. Hoy nos damos cuenta en los últimos datos que vamos teniendo, cómo el comercio justo está básicamente la línea de la comercialización ya en manos de empresas. Empresas que a veces, por ser multinacionales, tienen un concepto de lo que es el comercio contradictorio con el comercio justo. Entonces, este es el nuevo desafío que se presenta hoy de cara al comercio justo. Desde ahí, necesitamos también avanzar en líneas nuevas que van a plantear por dónde el comercio justo debería ir encaminado. En comercio justo, cuando hablamos de esta realidad, no en realidad no estamos hablando de un movimiento unitario, sino es más bien un movimiento que tiene dos tendencias. Hay una tendencia muy clara, orientada a la comercialización del producto. Entonces, para esa tendencia lo más importante es, cuanto más producto traigamos de los países en vías de desarrollo y más vendamos en los países desarrollados, más se desarrolla el comercio justo. La otra tendencia se orienta más a cambiar el modo y el modelo de consumo, el modelo de desarrollo y el modelo de intercambio y de relación. Esta segunda tendencia no se centra tanto en comercializar el producto, cuanto en cambiar el modelo de relación económica. Para esa tendencia es más importante las relaciones que se establecen con el sur que los productos que se traigan. Es más importante el que el comercio justo sirva a un cambio de estructura y no tanto a una simple relación comercial. Desde esta segunda perspectiva va a adquirir mucha importancia las alianzas que se establezcan, las relaciones de confianza, de colaboración y los canales de comunicación, de distribución del comercio justo. Para el primer modelo, el comercio justo sirve cualquier canal. Para el segundo modelo, este más alternativo, más solidario, busca aquellos modelos de comunicación y de difusión del comercio justo y comercialización que sean coherentes con los principios del comercio justo. Entonces no vale cualquier superficie, no vale cualquier plataforma para la comercialización. Y finalmente, el otro tema que abordaremos es muy importante es cómo el comercio justo hace frente hoy a los nuevos desafíos medioambientales. Y de aquí vamos a hablar un poquito de la relación entre el comercio justo y la agricultura ecológica. Por parte de la agricultura ecológica, no cabe duda que en Europa y en España en concreto se ha ido creciendo en una sensibilidad a este tipo de consumo. Muchas veces la agricultura ecológica ha criticado al comercio justo de estar importando productos que no se debieran importar porque se producen aquí, ¿no? Y al mismo tiempo el comercio justo responde a esos desafíos pues haciendo también una selección más rigurosa de aquellos productos que respondan también a los valores del comercio justo. Sin embargo, por parte de la agricultura ecológica no se ve muchas veces la misma receptividad a las críticas que hace el comercio justo. El comercio justo a la agricultura ecológica le dice que está muy bien ser ecológicos pero al mismo tiempo hay que ser sociales. No basta con que un producto sea sano, sea saludable o que beneficie la producción en medio ambiente, sino que al mismo tiempo tiene que ser respetuoso con los derechos laborales, respetuoso evitando la explotación infantil y todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esa relación. Y todo eso tiene que ver con un último punto que es el papel del consumidor responsable. Es decir, si todo esto funciona, al final es porque hay un consumidor que asume esos valores, los hace propios y los traduce en su poder de compra. Entonces vamos a analizar un poquito qué condicionantes tiene el consumidor responsable en la sociedad de consumo para realmente poder ejercer este consumo solidario, ecológico y responsable. Y con esto veríamos un poco la realidad de lo que hoy nos presenta el comercio justo.